con tiempo estable, las altas presiones dominando todavía, pero este es antes de que llegue un frente frío que estará reflejándose sobre el noreste del país a partir de las próximas 24 horas, ya que inicie la próxima semana. Por ahora esperamos temperaturas calurosas desde Baja California, Sonora, alcanzando Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y hasta la parte de Tamaulipas, desde el norte y hasta el sur del estado, con temperaturas que incluso van a ser o dejar un ambiente caluroso. Contrario a la parte centro y sur del país, en donde continúa el pronóstico que señala algunas lluvias para las próximas horas, hacia la zona del Pacífico continúan las lluvias, lo mismo que en la península de Yucatán y en la zona del oriente del país, siguen las precipitaciones durante esta tarde, incluso para las próximas 24 y en algunos casos hasta las siguientes 48 horas. Empezamos un recorrido en la capital del país, temprano 14 grados en Ciudad de México, después estarán llegando a los 24, cuentan con chubascos y algunas tormentas durante esta tarde y también para las próximas 24 horas. Contrario a Nuevo León, en donde el tiempo perdura estable y la temperatura en el caso de Monterrey estará llegando hasta los 35 grados bajo cielo soleado, caluroso y también brumoso. Pero todo esto desaparece a partir de mañana, cuando ya tendrán algunas lluvias, empezará a descender la temperatura hasta que el martes incluso inician con 16 grados en la temperatura. En la Perla de Apatía, 28 grados hoy por la tarde, cielo parcialmente soleado, tanto lunes como martes hay una baja posibilidad de lluvia de apenas un 20%. Siguen las lluvias por otra parte en Acapulco, en Ixtapa, en Huatulco con cielo medio nublado, pero sí tienen pronóstico de lluvia, Oaxaca, cielo mayormente nublado, 17 grados temprano y después la máxima no pasa de los 24 grados. 20 la temperatura basalda para hoy en Toluca con cielo medio nublado, prepárense porque sí se esperan lluvias y algunas tormentas, aunque estos sean en formas de eventos ocasionales. Mañana mayormente nublado, próximo martes continúan las lluvias en posibilidades de hasta el 50%. Puebla Capital, 22 grados la temperatura máxima, sigue mayormente nublado y también continúan las lluvias, contrario a León, en donde va de los 15 a los 31 los valores para hoy, cielo parcialmente soleado, lunes y martes no hay lluvias. Pues posiblemente a partir de esos días, del martes particularmente, regresa el pronóstico que advierte por algunas lluvias. En Tlaxcala amanece frío moderado, 11 grados, después 22, Poza Rica no hay lluvias, es Silasay para Jalapa, en donde inician con 17 grados, llegan a los 24 por la tarde, que es la temperatura más baja, 24 grados para Veracruz. En cambio, ahí la temperatura más alta estará llegando a los 32 grados y serán 31 para hoy por la tarde en la región sureste del estado de Coahuila, particularmente en su capital, con cielo soleado. Mañana lunes sí se estiman algunas lluvias y después baja la temperatura hasta los 7 grados y esto es a causa de un nuevo sistema frontal. Salpachuca, 10 a 23 grados para hoy, con cielo medio nublado, esperan que no haya precipitaciones, todo lo contrario, hacia el noreste del país. Ahí en Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, 34 o hasta los 38 grados en el caso de Nuevo Laredo. Cielo despejado en Ciudad Victoria, 36 grados en la máxima y hacia el sur. En Tampico, 34 grados la temperatura máxima. 35 en el caso de Chihuahua, cielo soleado, no hay lluvias hasta este momento, mientras que en Ciudad Juárez, soleado y caluroso. Es el resumen del pronóstico para este domingo, cerrando ya este fin de semana hacia la parte norte del estado de Coahuila, temperaturas muy calurosas de 39 grados. En el caso de Ciudad Acuña, hasta los 40 hoy por la tarde para Piedras Negras, será una tarde caliente incluso para Monclova, en donde estarán cerca de los 41 en la máxima. Nos vamos ahora a la capital, pero de Durango, 28 grados la máxima, cielo soleado, no hay lluvias para próximas 48 horas. Tampoco las hay para la laguna, si un ambiente seco y una tarde calurosa de hasta los 36 grados. Y después, por ahí del martes, espera los efectos de este nuevo sistema frontal, que provocará una baja en las temperaturas de los 16 y hasta los 26 grados. Por último, en el noroeste del país, luz estable bajo cielo soleado parcialmente. Algunos lugares importantes por sus altas temperaturas incluye a Ciudad Obregón con 40 grados, Los Mochis con 35, en Culiacán 34, ya en Sinaloa, en la playa de Mazatlán, 26 grados temprano, después 32. Aquí es un caso especial porque sí esperan lluvias en el transcurso de este domingo. Hasta aquí es el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan excelente fin de semana.